Este domingo, con toda la belleza de nuestras islas y la bendición de la chilita, llegan los niños de Nueva Esparta y el Zulia. Y el caballo va a cinturón de por la banda cerrada. A Talento de Corazón. En una transmisión conjunta de Corazón de Anero, TV, CTV, TV Fan, Vive TV y Colombia. Domingo a las 8 de la noche. Ama y siente Corazón de Anero. Domingo a las 9 de la noche.